El Proyecto Productivo Sabemos que te estamos rayando del campo Y eso es bueno porque ellos sí que están con mucho trabajo Sí, realmente con bastante trabajo Llegando a un viaje Coordinando una serie de acciones Que vamos a estar implementando de acá a poco Justamente en forma conjunta con la Embajada de Israel ¿En qué áreas trabaja? Me comentaba el embajador Pelek Lewy estos días De que hay muchos proyectos productivos Un interés que tienen en el desarrollo Tecnología para el mejoramiento de la calidad de vida De nuestra gente Sí, realmente el impacto que estamos teniendo Es algo bastante positivo Mucho más de lo que esperábamos Estamos ya hace casi un año Trabajando con la Embajada de Israel Estamos dando la oportunidad a pequeños agricultores De tener innovación en sus fincas En rubros como hortalizas Hoy también en hierbas medicinales Que estamos incursionando un poco Para tener experiencia Tuvimos en una primera etapa 12 pequeños productores que nos sirvieron como un modelo De poder insertar en sus fincas en tecnología Que viene de Israel Es específicamente un kit de sistemas de riego Que funcionan por goteo Fácil de manejar Muchas veces como digo en otros lugares El pequeño productor cuando escucha tecnología Cree que es algo que no va a estar a su alcance Por el costo o por la forma de usarlo Entonces le estamos dando esa posibilidad De poder tener eso en su finca Y hoy tenemos experiencias bastante exitosas Fueron presentadas estas experiencias En un seminario que tuvimos la semana pasada En Asunción Donde vinieron expertos de Israel A dar una conferencia A más de 200 personas en Paraguay En Asunción Y también un staff nacional De disertantes bastante interesantes También invitados de Argentina y Uruguay Entonces estos pequeños productores presentaron Sus experiencias Tenemos unos videos también Donde se evidencian un poco estas experiencias Y esto está creciendo Ahora inicialmente teníamos 12 pequeños productores Creemos que de acá a unos pocos meses más A través de FECOPRO Vamos a estar coordinando acciones En más de 50 fincas Serían 50 kits de riegos Administrados y coordinados a través de FECOPRO ¿Eso por ejemplo qué significa hasta económicamente? Cuando hablamos específicamente de estos 12 pequeños productores El antes y el después de aplicar esta tecnología Sí, realmente fue un proceso para nosotros Más bien seleccionar unos pequeños productores Que tengan compromiso, entusiasmo La esperanza nunca está de más en ellos Cambiamos un poco también la visión Eran pequeños productores que destinaban pequeñas áreas a hortalizas Entonces incursionamos ya con otra cooperación Yo estuve trabajando con la cooperación de Japón durante 4 años Ya habíamos hecho un cimiento inicial En incursionar un poco en lo que es horticultura Es muy irónico que estas colonias menonitas U otras comunidades vengan hasta Asunción al Abasto A llevar dos camionadas por semana al campo de hortalizas Claro Es un sinsentido, ¿no? No podemos tener, ¿no? Entonces el apoyo y la intención nuestra era de que estos pequeños productores Que están lindantes a estas comunidades puedan producir y puedan proveer también a ellos Miren, ¿esta tecnología qué están teniendo o están todavía en la fase del desarrollo? No, iniciamos, tenemos una primera experiencia de hace 6 meses Iniciamos de junio a diciembre, terminó ahí la primera fase Más bien para acomodarlo un poco a estos pequeños productores a esta tecnología Hoy ya están bajo un plan de producción Ya comercial, le cambiamos el foco a ellos Porque ellos lo hacían para consumo familiar Hoy la visión ya es un poco más comercial Donde la renta ya va directamente al pequeño productor El mercado tenemos en la zona Entonces estamos ya en un plan de producción continua Con esta tecnología de sistemas de riego Una malla media sombra que también tienen instalados Ya creemos que el productor puede Y un acompañamiento, por supuesto, técnico que le estamos brindando Queremos ya que el productor tenga una producción continua Durante todo el año, no solamente estacional ¿Por qué, por ejemplo, cuando se habla, digamos ¿Por qué se habla de tecnología israelí para tener una mejor comprensión, no? ¿Por qué ellos, y sobre todo teniendo en cuenta la situación Y para nosotros, ¿en qué nos sirve? O sea, ¿en qué está el beneficio? Bueno, tuve la oportunidad de estar en Israel hace un año Exactamente hace un año Como todos saben, Israel hoy lo que está exportando al mundo Es tecnología, innovación, conocimientos Ya por las características de lo que es el Estado de Israel Un Estado desértico, un Estado que ha innovado Justamente por cómo ellos tienen los recursos disponibles allá Viendo en Paraguay que tenemos recursos en sobra Haciendo una comparación Lo que creímos era Y yo es donde asumo ahí la función principal De poder traspasar un poco estas herramientas Soy como una herramienta que sirve de pasar los conocimientos Que adquiero en otro lugar y a estos pequeños productores Entonces creemos que este sistema de riego Que fue desarrollado en Israel Para gente de África Este sistema fue desarrollado para gente de África Bajo otras condiciones Creemos que nosotros en Paraguay Tenemos muchas más condiciones de aprovechar esto Entonces al pequeño productor Estamos impulsando con esta tecnología Apoyando con asistencia técnica, capacitaciones Y estamos teniendo los primeros resultados Entonces para nosotros es una valiosa colaboración Del Estado de Israel Esta tecnología que tenemos hoy Ya como una realidad acá Y sobre todo el conocimiento es lo más difícil Porque te hace inclusive no tener plazo O pasar esos experimentos Que te pueden ser frustraciones Y como mucho tiempo, ¿no? Así mismo Gracias a la gestión también del embajador Que acompaña muy de cerca nuestros proyectos El embajador ha llegado a monitorear Cada una de estas fincas inicialmente O sea, hizo un viaje con nosotros A llegar a la casa Cada productor Entrevistarse Ver un poco Y conocer la realidad de ellos De lo que fue antes Y lo que fue después Fue la persona misma Del señor Pellet Lewin Entonces para nosotros Fue una satisfacción bastante grande Este acompañamiento Y un apoyo Y una motivación también Para estos pequeños productores, ¿verdad? Hoy sienten el compromiso De que deben cumplir Y estamos trabajando De una manera muy positiva Bueno, y finalmente Cuando hay cooperación Hay que entender De que la voluntad de un país La voluntad de cualquier Si es donación O si implica un presupuesto público Debe ser bien utilizado Y fundamentalmente Cambiar la vida de la gente O sea, paradójicamente Decimos que Paraguay Es una tierra Donde uno planta cualquier cosa Y nace todo Pero paradójicamente En el campo No siempre hay tomate La lechuda es carísima ¿Verdad? O sea, comprar lechuda Cuando es fuera de temporada Cuesta hasta 50 mil guaraníes el kilo O sea, una ensalada Te sale 20 mil guaraníes en casa Y es una vergüenza Y eso es porque justamente No siempre los técnicos agrícolas Desarrollan lo que tienen que desarrollar Por eso es que tenemos los problemas ¿Verdad? De que porque Finalmente son estacionales Cuando no deberían ser Así mismo me habían hecho a mí Una consulta Cuando habíamos terminado También este producto Que había realizado yo con YAYCA Durante cuatro años Fue un proyecto también Que también se focalizó En mejorar la calidad de vida De esta gente Entonces Tuvo una calificación Bastante positiva Y preguntaban ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces Particular y personalmente Como llevé muy de cerca La coordinación Creo que el acompañamiento Que tiene el productor Es fundamental Un acompañamiento continuo Un acompañamiento Constante Siempre ahí a su lado Es lo que hace Que esto resulte ¿Verdad? Hasta llegar al punto En que sea sostenible En forma ya Del productor Entonces ahí es donde La función del técnico Es fundamental En pasar esa Y sobre todo Cuando se hacen Esa transferencia De conocimiento De tecnología Directamente Al pequeño productor Esto ya queda Así es Inclusive ellos pueden transmitir Y estamos en cuestiones reales Está cambiando Inclusive lo que vos decís El ingreso El ingreso Hay un productor Donde Tenemos un video Justamente Él fue nuestro productor Un poco más destacado Entre estas 12 personas Él ya está Adquiriendo su tercer kit Por una cuestión Personal de motivación Lo practicó Lo apoyamos nosotros En todo lo que fue la asistencia Ya a unos pocos meses Él adquirió otro kit Hoy está Con tres kits Trabajando en un comité De productores También incursionando Ya con los vecinos Esta experiencia Entonces Vamos logrando El impacto que queríamos Que es el multiplicador Entonces para nosotros Una motivación Bastante grande Saber que hay personas Que están motivados Y también recibiendo apoyo Para mejorar su calidad de vida Bueno Espectacular Realmente interesante Saber que las cosas Están funcionando Es el motor clave Del desarrollo Gloria No puede ser Que tengamos que seguir pagando Tan caro Para unas verduras Y no solamente Porque tenga que ser Solamente para consumo Esperemos que Muchos productores rurales Hagan para Y sobre todo Renta Y que nosotros Podamos consumir Productos frescos ¿Verdad? No hace mucho hablábamos De que en San Pedro Zona que no era Típicamente Estaban produciendo frutillas Ya están cosechando Ya están vendiendo Y quiere decir que las cosas Se pueden hacer Y sobre todo Usar una tecnología En un país Cuando es Israel Que es seca Que uno diría Nada va a salir Y como sale Y nosotros Con unas condiciones Más favorables Utiliza esa tecnología ¿No? Si Ahí es donde entramos Con el papel De apoyar Esto siempre Y aprendamos De los líderes Aprendamos Lo que ya Porque no hay nada Que inventar Hay que aprender Los que saben hacer Así mismo es Edgar Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias a ustedes Por la invitación Bueno Gracias Edgar Figueredo Entonces coordinador De proyectos Les de FECOPROP Trabajando Para la embajada De Israel Dicho sea de paso Antes que se me pase ¿No? Los tomates cherry Vienen de esa zona De Israel ¿Verdad? Me ha hecho en cara Todo lo que sabes A ver Israel El pendrive también Sí, sí También el pendrive Y el vino bueno también Hay vino israelíno Gloria está llegando Hace dos días Y es que todavía No trajo por acá Los recuerdos De Tierra Santa Vamos a una bellísima pausa Y justamente Ya que estamos En Sábado de Gloria Ya que estamos En Semana Santa Las reflexiones De Semana Santa Luego de la pausa